Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos tres páginas para ganar dinero que están funcionando hoy mismo, que están pagando hoy mismo y que funcionan en casi todo el mundo. Digo casi. Algunas no van a funcionar, por ejemplo, en Venezuela, Nicaragua, Honduras, pero funcionan en casi todo el mundo. Estas páginas son muy sencillas, no te van a exigir apenas nada de trabajo y vas a poder generar algún dinerito extra. No vas a generar cientos de miles de dólares. No, es para un extra, para apoyar tu economía familiar, unos cuantos dólares adicionales cada mes que, oye, nos vienen muy bien a todos. Te voy a mostrar estas tres páginas que te piden muy poquitito para registrarte y empezar a ganar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estas son las páginas de las que te estoy hablando. La primera es Honey Game. Honey Game es una página que te paga por compartir tu conexión a internet. Si tú no estás usando activamente tus datos en tu teléfono móvil o en tu dispositivo de escritorio, atentos, porque esta es de las pocas que paga por dispositivos de escritorio, pues oye, déjala compartir datos y te pagarán por eso. Esta es la página de Honey Game, ves, está en español, por lo tanto, sí que trabaja para casi todos los países, viene ingresos pasivos fácilmente. Puedes ganar dinero solo por compartir internet. Viene la descarga para Windows, en este caso porque yo estoy trabajando en un dispositivo con Windows, y me lo pone ahí en automático. Y luego puedes ir al panel de control. Tienes que descargarla. Si no descargas, no ganas. Te muestra más datos. Mira, una manera sencilla de obtener ingresos pasivos. Empieza a ganar dinero con Honey Game. Utilízalo para pagar la suscripción a tu plataforma de streaming, por ejemplo. Si pagas Netflix, igual te alcanza para pagar Netflix al mes. En fin, gana dinero sin poner en peligro tu seguridad. Te garantizan que no van a coger tus datos, lo cual es verdad. Yo la estoy trabajando y va bastante bien. Los ingresos estimados. Dice que dependerá directamente de la cantidad de tráfico que compartas. Cuanto más compartas, más ganas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una conexión a internet la más alta que se pueda conseguir en España. La tengo yo. Y evidentemente no la uso las 24 horas. Pero sí la tengo disponible las 24 horas. Y aquí me dicen que me pagarían 18 dólares al mes por 3 dispositivos. Y, ojo con este tema, entrega diaria de contenido. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Si yo comparto tráfico hasta 5 gigas, pues mira 5. Si comparto tráfico hasta 14, son 42, pero 14 gigas y es mucho. Si yo contrato una línea adicional que me cuesta 20 dólares al mes y la rento toda, la alquilo toda, pues me sale súper bien. Porque la pago completa. Bueno, vamos a suponer que sean solo dos giguitas, que no es nada, absolutamente nada. Para que te hagas una idea, estuve hace unos días viendo la serie Mandalorian. Para ver la serie casi completa, fueron unas dos horas de visualización, me gasté 2 gigas. Entonces es para que veas más o menos lo que es. Y si además permites la entrega de contenido, 4 horas de contenido, son 7. No hay mucha diferencia. Hay un dólar, pero si dejas más tiempo, 13 dólares por mes. ¿Qué es esto de la entrega de contenido? ¿Ves? Aquí te lo ponen. ¿Qué es la entrega de contenido? Pues muy sencillo. Vamos a darle clic. Entrega de contenidos. ¿Qué es eso? La entrega de contenidos es que con esta entrega de contenidos no te pagan por el tráfico, sino por el tiempo que estés activo. Y que tu dispositivo esté conectado a los servidores de content delivery de ellos. Si tú tienes tu dispositivo a las 24 horas conectado, pues tú vas a ganar más dinero. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un poco diferente por cada kilobyte de datos que se introducen a través de la opción compartir red por defecto. Vas a funcionar como un hub, como un hub. Van a atravesar a través de tu conexión para llegar a otro lado. De eso se trata esto. De eso se trata Honey Game. Y la verdad está bien, está bien. Darte de alta es fácil. Te descargas la aplicación y eso es todo. Sin hacer nada. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, esta es una. La otra es... Suertudo. Esta que se llama suertudo.net No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todas las páginas que te estoy poniendo. Esta lleva mucho tiempo trabajando. Los retiros son a partir de 2 dólares. Tienen un grupo en Telegram. Están solicitando inversores. Claro, está. Y luego están las estadísticas. Están en Trustpilot. Eso me da confianza de que estén en Trustpilot porque habla de una red buena y confiable. Puedes retirar por PayPal, por cripto. Puedes ganar con acortadores de enlaces, por tareas diarias, por comisiones de referidos y una lotería. Ojo, porque ellos te dan una lotería diaria y te ganas 10 puntos de lotería diaria. Las estadísticas que tienen y tal. Tú simplemente te das de alta, le das a entrar y ahí ya te piden que te suscribas a suertudo.net. Y aquí está. Esta es la interfaz. Pues el saldo, los puntos, reclamas, recompensas, el mono diario. Cada 10 puntos, es decir, cada recompensa, cada boletito de estos, por ejemplo, es un centavito. Uno diario. Ya está acreditado. Ya tengo 10 puntitos y un ticket de lotería. Puedo convertir mis 10 puntitos a un centavito o esperar. Aquí tienes las tareas, muro de ofertas, encuestas, acortadores, referidos, sortos diarios, bla, bla, bla. Y aquí es como tú ganas dinero. Por ejemplo, tareas, tareas mensuales, la recompensa. Mira, esta te paga 10 dólares, que está genial, 10 dólares. 3 centavitos. Bueno, esto simplemente por unirte al grupo de Telegram. Tienes ya 3 centavillos. Descargar y jugar roulette hasta el nivel 90. Aquí descargar y jugar fulanito hasta el nivel 90. Ves tareas, ves tareas. ¿Que no te gustan estas cosas? Pues buscas otras. Encuestas. Estas son encuestas. Aquí puedes ganar 10 centavos, 60 centavos, 29 centavos. Son encuestas muy baratitas. Tienes los muros de ofertas. Todo esto no es más que CPA. Todo esto es CPA. Luego tienes los acortadores. Si quieres ganar un centavo, veces cada uno de un centavo, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Tienes que darle clic a estos sitios. Que son acortadores. Es decir, tienen un montón de anuncios. Bueno, y así es como ganas también con el suertudo. Y por último tenemos la página que se llama Price Rebell. En Price Rebell es para hacer encuestas, ganar puntos y luego te lo cambian por PayPal. Y es tan fácil como darte de alta. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues cuando tienes como un miembro de Price Rebell, tienes acceso instantáneo a cientos de opiniones online. Las terminas o las completas y te ganas puntos. Y los puntos ya los cambias por dinero. También están en Transpilot, Insider. Está bien. Estas páginas son seguras. Son serias. Son páginas con las que de verdad puedes generar unos ingresos para tu gasto diario. Puedes registrarte con Google, con Facebook y empezar a trabajar con las encuestas. Esta es la interfaz de Price Rebell. ¿Ves? Están encantados de estar aquí, bla, bla, bla. El único modo de esta página, bueno, pues está en inglés. Pero, oye, esta es la interfaz. Te van llevando ahí. Completas tu primera encuesta. Ganas 5 puntos por instalar la extensión en Firefox. Yo como estoy en Firefox, porque me la ponen, no la voy a instalar. Y ya estamos aquí. Entonces, hola, fulanita de tal. Puedes ganar hoy 87 puntos. Mis encuestas. Encuestas diarias. Populares. Offerwall. Tienen casi lo mismo. Offerwall. Encuestas largas. Encuestas cortas. Y más cosillas aquí. También ganas puntos por compartir. Está claro. Tu opinión es importante. Ganas 72 puntos. Todas estas son ofertas. Ofertor. Adgem. Adgate. YourService. Gana. Con encuestas. Con offerwalls. Y de estos centros de Price Rebell. Con estas tres paginitas. Que es Sertudo. Honeygain y Price Rebell. Tu puedes empezar a generar unos dineritos. Que oye. Nos vienen muy bien. No es mucho dinero. Como ya te dije al principio. Pero es una ayuda. Es una ayudita. Para que tu tengas un extra. Cada mes. Honeygain. Es sin hacer nada. En absoluto pasivo. No tienes que hacer absolutamente nada. Más que conectarte. Y con Sertudo. Y Price Rebell. Pues aquí si. Tienes que hacer tareas. O hacer encuestas. Resolver captchas. Para generar dineritos. Que se van a ir sumando. En cuanto llegues al mínimo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te hayan gustado. Estas tres páginas. Para ganar dinero en todas partes. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. Para que tu no tengas que ir a buscarlas. Por ningún lado. Puedes darte de alta. Prueba con una. Con dos. Y mira si te viene bien. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.